Señora, todos somos humildes beneficiarios de su elegancia, educación y gustos impecables. ¡Vamos, mira! ¡Espera! ¡Para! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo malo! ¡Lo malo que tiene este chat es que no veo! Algo muy importante Tengo que poner Tengo que poner Una cosa Un segundito En cuanto me carga el pavo este Pero sé quién ha sido Ahora sí Muchas gracias por la suscribisao Guapetón Rico No me voy a hacer Pero Pero no sé por qué he dicho rico Voy a poner Voy a poner las alertas No sé por qué no me ha salido La alerta por aquí Un segundito Por cierto aprovecho A decir Porque ha saltado la suscribisao Que en youtube Sale más barato Así que el que no se pueda permitir Prime o nivel 1 O cualquier cosa así Que sepáis que desde Un euro Un dólar O sus respectivas Monedas locales Podéis apoyar también Económicamente Desde youtube Momento spam Sí Sí soy Hay que comer totalmente Totalmente Es que Escúchame No No suelo decirlo mucho Y debería decirlo más Porque encima Concretamente Ahora lo que quiero hacer es Es que youtube Y hasta que no haya una base Más o menos Decente La única forma Que hay de De hacer que crezca Es decir Hey gente Ya sabéis que estoy aquí Por favor Me voy a desgrifar Por fin ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta de que han muerto gente? Qué pena Amo ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién será Pasto Y por qué de Gusán? ¿Dónde estás? Por lo que tal Si rompo la alarma Así como dato Opcional ¿Es alguno de esos Lo que te Justamente es ese El que tengo que matar Perfecto Perfecto ¿Pero es el otro? ¿Está pasando algo? No Voy a vivir un mosquito Uh Pero tú eres el otro Un momento Sí, sí Ven, 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 ven Me has visto Ven Venga Venga Venga, buen provecho Eh, eh, eh Muere Puta KNOW ¡Ah! Bye Tienes 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muere, Perro! ¡Gumón! Vale La ley del gnomo de Aleph Behu dicta que solo se puede cocer cerámica al este de la calzata. Yo me escondo sobre el único horno de arcilla ilegal de la región. Vale Ateph Behu Ateph Behu Ateph Behu Ateph Behu Ateph Behu Aquí está Que no, que no, que no Vale Vale Ateph Behu Heyy Campioni Que estréss ¡Eh, tú! ¡Para! ¡Apartaos! ¡Ahora! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Tener un porcentaje muy alto de daño a básico me importa bastante más que utilizar simplemente la ulti de primeras. Cuando la ulti de la espada no hace mucho más daño que un ataque cargado de la espada. Lo cual no tiene ningún sentido, pero... ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bruaaah! ¡Ah! ¡Bruaaah! ¡Bruaaah! ¡Bruaah! ¡Apartaos! ¡De prisa! ¡Bruaaah! ¡Bruaaah! Vale Vale, aquí hay uno Este estaría al este ¿A quién te gusta? ¿A quién estás en verdad? ¿A quién te gusta? Lo mereces ¡Gracias por esta! ¿En qué tal? ¡Quiero verte! Tengo un error ¿Dónde cojones estará la zona de... Creo que ya compró un ticket para el sorteo Te sale en la propia página, ¿eh? Cuando los compras te dicen... Te dicen literalmente Ahora tienes tantos tickets Creo que hay un comando también para comprar tickets Te lo voy a mirar, ¿vale? Solo que no me fío mucho de los comandos Yo soy bastante... Sí, de hecho me sale a mí también Que has comprado un total de uno A ver... ¡Suscríbete al canal! Comandos Tengo puesto el de ticket Ticket, 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 ticket Y además de CD, ticket, 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 espero que en lugargen lo que haya ¿Por qué? Pues mira que yo pensaba que sí Pues mira que yo pensaba que sí Que tenía un comando al respecto Pero no tiene pinta Pero bueno Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Bueno El caso Desde la página va bien O sea No te genera ningún problema No tienes que hacer nada raro Creo Es que es el primer sorteo que hago ¿Qué? ¿Qué? ¿Están has ganado el puesto? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.